Los adversarios nuestros, como no han podido imponerse, ahora están queriendo que nosotros entremos a una polémica con las iglesias. No, hablando de lo mismo, amor y paz, nos identificamos muy bien con el Papa Francisco y también tenemos muy buenas relaciones con pastores, con ministros de otras iglesias. Pero ya estoy viendo la mano negra de los conservadores que quieren ahora echarnos encima a las iglesias, no, que nadie se confunda. No hay, llevamos muy buena relación con todas las iglesias. Esto lo estoy viendo ahora porque los estrategas del conservadurismo están pendientes y están viendo por dónde, porque no les salen las cosas. ¡Gracias! ¡Gracias!